¡El mejor trabajo de verano de todos! Siempre había tenido que esperar El momento Hora de brillar Y juntos lo haremos Días final Todos celebremos Hay que estar contentos La música hará Que no dejen de bailar A partir del pastel y cantemos Con las manos arriba Que aquí estamos Diversión y emoción Que seguimos Con las manos arriba Que aquí estamos Disfrutando Que aquí estamos Te invitamos Que aquí estamos ¡Ey! 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 No hay otro sitio en que requiera estar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mis amigas a mi lado van A mi lado ellas van Todos celebremos ¡Oh, oh, oh! Hay que estar contentos ¡Oh, oh, oh! Es un viaje genial En mi vida no hay igual En miклад ¡Crecian! Más asinas En mi papel Te cantemos Con las manos arriba Que aquí estamos Descercimentos Y el evolucion Lizamos Con las manos arriba Que aquí estamos Disfrútanos Ven a la fiesta hoy Te invitamos Ven a la fiesta hoy Me siento libre, estoy bien Ven a la fiesta Así es como de la gente Ven a la fiesta Con alegría y diversión Ven a la fiesta Y para todos hay acción Ven a la fiesta A partir del pastel y cantemos Con las manos agitan Ven a la fiesta hoy En la fiesta y diversión Ven a la fiesta hoy Con las manos agitan Ven a la fiesta hoy Disfrutando Ven a la fiesta hoy Te invitamos Ven a la fiesta hoy Ven a la fiesta hoy Todos tenemos historia Y sueños que cumplí Que otros no los vean No hace que no estén ahí Hoy tu vida está frente a ti Atrévete a saltar Unidas nada nos detiene El mundo nos verá Con mis amigas yo sé Que tengo apoyo y podré Confiar Pues la vida es genial Si conmigo están Como puedo lograr Con mis amigas yo sé Que tengo apoyo y podré Confiar Pues la vida es genial Si conmigo están Todo puedo lograr Si tengo su amistad No dejes que nos juzguen Que no nos juzguen No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No creo en quienes somos Y nuestro paso al andar Hoy tu vida está frente a ti Atrévete a saltar Unidas nada nos detiene El mundo nos verá Con mis amigas yo sé Que tengo apoyo y podré Confiar Pues la vida es genial Si conmigo están Como puedo lograr Con mis amigas yo sé Que tengo apoyo y podré Confiar Confiar Pues la vida es genial Si conmigo están Todo puedo lograr Con mis amigas yo sé Que tengo apoyo y podré Confiar Pues la vida es genial Si conmigo están Todo puedo lograr Con mis amigas yo sé Que tengo apoyo y podré Confiar Pues la vida es genial Si conmigo están Todo puedo lograr